Buenos días, familia unida. Qué gusto poder estar aquí de nuevo, ¿verdad? Yo no sé a vosotros, pero a mí se me hace muy viva la emoción de Jesús cuando le dijo a sus discípulos cuánto he deseado comer esta Pascua con vosotros y de igual manera cuánto hemos deseado poder volver a encontrarnos en este lugar después de hoy tres meses exactos de nuestra última reunión presencial y es un placer, entendemos que ha sido un tiempo donde Dios ha estado trabajando en nuestra iglesia nos ha estado formando y capacitando y de hecho gracias a todo lo que hemos aprendido en este tiempo hoy podemos decir no sólo bienvenidos Iglesia Unida sino bienvenidos todos los que a través de internet están conectados a nuestro culto porque este es el primer culto que estamos emitiendo en directo para todo el mundo y desde muchos lugares están siguiendo nuestra reunión fijaos que dice el salmista en el salmo 55 verso 22 encomienda al Señor tus afanes y Él te sostendrá el resultado de encomendarle al Señor nuestros problemas nuestros miedos, nuestras preocupaciones no es que Dios va a eliminar las dificultades sino que promete sostenernos Él promete darnos la fuerza necesaria para hacer frente a cualquier situación muchos de nuestros afanes, de nuestros miedos tienen que ver con la creencia de que nosotros sabemos mejor que Dios lo que tiene que ocurrir y tenemos que aprender a confiar no en nuestra propia opinión nuestra propia prudencia sino en la sabiduría y el poder de Dios podemos atravesar cualquier tormenta y cuando pedimos a Dios ayuda Él puede calmar la tormenta o ayudarnos como hizo con Pedro a andar a través de la tormenta sin hundirnos pero lo que necesitamos es tener la mirada puesta en Jesús oramos y comenzamos la reunión Padre y te damos a ti toda la gloria y la honra la gratitud por este tiempo que podemos disfrutar ahora de este reencuentro aun cuando estamos limitados en muchos aspectos sí que estamos gozosos de poder vernos Padre y queremos poner en tus manos este culto para que tú seas glorificado para que tu palabra cumpla el propósito que tú la envías e incluso que llegue mucho más allá de las paredes de este templo pedimos por todas aquellas personas que están escuchando este servicio a través de internet y que tú puedas tocar sus corazones y nos encomendamos a ti en esta hora en el nombre de Jesús Amén únicamente recordaros que evidentemente las circunstancias no son normales tenemos que usar la mascarilla durante toda la reunión tenemos que seguir las instrucciones que nos vayan dando los acomodadores tanto a la entrada como a la salida en esta reunión no tendremos santa cena hasta que encontremos una solución para ello y la ofrenda tampoco la vamos a hacer con las bolsas habituales sino que a la salida encontraréis unas cajas habilitadas para ello pero más adelante repetiremos estas instrucciones ahora sé todos muy bienvenidos ¡Aleluya! 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 Amar seré igual Por siempre me cambió Oh, qué glorioso día Qué gloriosa manera Que me salvaste Oh, qué glorioso día Qué glorioso nombre Jesús te plai Oh, qué glorioso día Qué gloriosa manera En que me salvaste Oh, qué glorioso día Grítalo Jesús Oh, qué glorioso día Oh, qué glorioso día Qué glorioso día Qué glorioso día Por siempre me cambió Oh, qué glorioso día En fin Qué glorioso día Amén Vamos a declarar Vamos a declarar Y vamos alabar a este Dios Declare su amor esta mañana Aquí en casa Aquí en casa Me amaste A quien él escogió A ti Me escogiste a mí Por mi nombre Me llamaste Me llamaste Amor Amor Tu amor Tu amor Nunca podré imaginar El ancho El ancho Y la profundidad De tu inagotable amor Oh, qué glorioso día Oh, qué glorioso día Oh, qué glorioso día En mí Al creerte Me haces fuerte Me haces fuerte Como él es Soy ahora aquí Mis temores Desvanecen Oh, qué glorioso día Amor Dame de beber De tu amor La fuente de todo poder El agua que salta a mi ser Tu inagotable amor Tu amor Nunca podré imaginar El ancho Y la profundidad Tu inagotable amor Oh, qué glorioso día Descans Aquel Que tiene el poder La gloria sea él La gloria sea él Aquel Aquel Que tiene el poder La gloria sea él La gloria sea él La gloria sea él Oh, oh, oh Aquel Que tiene el poder La gloria sea él La gloria sea él Declaro una vez más Oh, oh Aquel Que tiene el poder La gloria sea él La gloria sea él La gloria sea él Él Dame de beber De tu amor, fuente de todo poder El agua que saca mi ser Tu inagotable amor Tu amor, nunca podré imaginar El ancho y la profundidad Tu inagotable amor Inagotable amor Es lo que tiene el Señor para nosotros Un amor inagotable Jamás, es infinito, no tiene fin No tiene principio y no tiene final Porque Él ya nos amaba Mismo antes de existirnos Él ya nos amaba Amén Nosotros somos humanos Y como en nuestro cuerpo natural A veces solo bebemos agua cuando tenemos sed, ¿verdad? Solo cuando ya estamos secos Pero la agua que nos da el Señor Nos sacia completamente Y no debemos dejar para buscar esta agua Ya cuando estemos secos El Señor te invita esta mañana Sea donde sea que estés esta mañana El Señor te invita A saciarte Amén Vamos a saciarnos ¿No ya paraste para pensar ¿Quién eres en Él? Nosotros somos Quien Él dice que somos Somos victoriosos Amén 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 Dem te den para que el gran Rey Me acepte así solving Me encontró en mi perdición Su amor por mí Su amor por mí Libre soy en Él, libre en verdad, soy Hijo de Dios, sí lo soy. Vamos a declarar. Libre soy, Él me rescató, su gracia en mí. Aun siendo yo pecado, Él murió por mí, Él murió por mí. Libre soy en Él, libre en verdad, soy Hijo de Dios, sí lo soy. En tu casa, Dios, sí lo hay para mí, soy Hijo de Dios, sí lo soy. Declaremos, escogido. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Yo soy quien dices que soy. Libre soy en Él, libre en verdad, soy Hijo de Dios, sí lo soy. En tu casa, Dios, sí lo hay para mí, soy Hijo de Dios, sí lo soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Yo soy quien dices que soy. Libre soy en Él, libre en verdad, soy Hijo de Dios, sí lo soy. En tu casa, Dios, sí lo soy. En tu casa, Dios, sí lo soy. Aleluya. Y en este mismo espíritu de adoración nos toca la ofrenda que no es otra cosa que otra forma en la que nosotros adoramos a Dios. Como ya indicó nuestro pastor, no se van a pasar las bolsas, pero sí podéis hacer vuestro ingreso en el número de cuenta para los que estáis en casa o para los que estáis aquí. Están saliendo los números, van a salir en las pantallas o en las descripciones de los vídeos, pero si tú quieres hacerlo de manera presencial, a la salida va a haber unas cajas habilitadas y a medida que salgas podrás depositarlo. La ofrenda para nosotros es una señal de amor. No damos por obligación, damos como respuesta al amor que Dios nos ha dado, porque entendemos que Él nos lo ha dado todo y como agradecimiento queremos dar esta respuesta de amor. Así que, si tú estás invitado, no te sientas en la obligación, porque para nosotros es un privilegio poder adorar a Dios también de esta manera. Así que, vamos a orar. Sí, Padre, gracias Dios porque tú nos diste todo, Señor, porque tú nos cuidas, nos provees, nos bendices. Y ahora, Padre, queremos bendecir esta ofrenda, Padre, para que tú puedas estar dando también sabiduría a aquellas personas que la van a administrar, Dios. Que puedan, Padre, llevarla a aquellos lugares donde tú de antemano pues ya has previsto, Padre. Que bendigo a cada persona que ha dado con corazón alegre, Señor, a cada persona, Padre, que aun en medio de la crisis, Padre, sigue respondiendo con amor a este acto de adoración, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Y no tenía más ganas que daros la bienvenida, porque para mí esto es como cuando me dejaron ir a casa de mis padres. Pues yo ayer estaba emocionadísima porque podía volver a ver a mi familia. Y así que si estás en casa o si estás aquí, muy bienvenidos. Si es la primera vez que vienes y has llegado a este vídeo también por primera vez, tenemos ganas de hablar contigo. Así que no dudes en escribirnos a los correos o a las redes sociales, arroba unidadvigo, porque vamos a estar encantados de poder hablar contigo. Y en cuanto a los anuncios, iba a decir hemos vuelto, pero nunca hemos parado y tenemos muchas cosas que decir. Bueno, primeramente, en nuestro fondo de emergencia sigue activo darte las gracias, porque dada la respuesta de la iglesia, se ha podido ayudar y bendecir a gran parte de nuestra familia. Y esto sigue activo porque creemos que aún en este tiempo sigue habiendo necesidad. Así que si tú quieres formar parte de esto, tienes el número de cuenta en tu pantalla, es importantísimo que pongas concepto fondo de emergencia, para saber que ese dinero va destinado para ayudar a aquellas personas de esta iglesia que están pasando por necesidad. Bueno, qué más decirte, durante todo este mes de junio vamos a seguir con todas las actividades. Nuestro culto ha vuelto presencial, pero nuestra oración de los jueves va a seguir online. En cuanto a los grupos de conexión, habla con tu líder, porque cada grupo va a ir haciendo la desescalada de la manera más cómoda para sus integrantes. Así que estad atentos porque durante este junio va a haber también grupos de conexión. Y un domingo más, a las doce y media, en nuestro canal de YouTube, vamos a estrenar nuestro culto para niños. Ya sabemos que a pesar de estar presenciales, aún no podemos tener clases para ellos, pero sí vamos a seguir con nuestros cultos online. Así que ya sea que estáis aquí o en casa, a las doce y media, no os perdáis este culto porque un domingo más va a ser emocionante. Bien, ¿qué más decirte? Bueno, es emocionante vernos, pero también debemos de ser responsables con las normas que debemos de seguir. Acordaos de poneros desde que entramos hasta que salimos la mascarilla. Una de las cosas que yo más deseo es poder abrazarnos, pero para eso vamos a tener que esperar. Así que a la salida no te muevas de tu asiento hasta que el ujier indique que puedes salir. De acuerdo, se acabará el culto y vamos a ir haciendo también la salida en desescalada. Irán saliendo primero las personas que están en los bancos de atrás, luego las de adelante. Así que por favor hagamos esto también con precaución y esperemos a que nos indique que podamos salir. Hasta nuevo aviso también, cada domingo vamos a tener que reservar entrada. Que tú hayas reservado para esto no quiere decir que ya tengas tu entrada, sino que cada domingo va a salir en la web la inscripción para poder hacerlo. Así que no pierdas ya si estás en casa y el domingo que viene te decides venir o si estás aquí la oportunidad, porque la semana pasada volaron. Así que te animo a que puedas venir porque estamos teniendo todas las precauciones necesarias para poder disfrutar, pero para también estar seguros. Y bueno, nos toca nuestro motivo de oración. Y esta semana pues queríamos orar por un movimiento social que se ha dado a nivel mundial, que es todo lo que ha pasado a nivel del tema de racismo. Sabéis lo que ha pasado en Estados Unidos. Y nosotros como iglesia creemos que hace dos mil años Jesús vino al mundo para proclamar libertad, para proclamar amor, para proclamar igualdad. Y como iglesia creemos que todas las personas tienen el mismo valor a los ojos de Dios, que todas las personas tienen el mismo derecho a la libertad delante del Señor. Y todas las personas tienen el mismo derecho y las mismas oportunidades para poder conocer a Jesús. Por eso como iglesia queremos estar orando, porque nosotros no solo nos unimos como iglesia al lema de que las vidas negras importan, nosotros creemos que todas las vidas importan. Y por eso no solo vamos a unirnos a este movimiento, sino que vamos a estar orando por todo el racismo que hay en general, contra cualquiera que sea la cultura, contra cualquiera que sea la raza, contra cualquiera que sea el problema. Porque en España, lamentablemente, también tenemos esas situaciones. Así que como iglesia no solo estemos orando, estemos dando ejemplo, como Jesús hizo, amando a todos por igual, de manera incondicional. Y ahora le voy a pedir al pastor Juan Marcos que pueda orar por este motivo y después no puedo estar más contenta que darle la bienvenida a nuestra pastora Sole, que va a estar compartiendo esta mañana con nosotros la palabra. Pues vamos a orar. Padre, queremos en primer lugar identificarnos con nuestro pueblo y confesar nuestro pecado, porque de una u otra manera también hemos levantado barreras, a veces por el pigmento de la piel, a veces por cuestiones culturales o sociales, y hemos creído que éramos mejores que otros. Y Padre, queremos reconocer que todas las barreras artificiales, geográficas o imaginarias o de otra índole, social, económica, que hayamos podido levantar, es una injusticia. Padre, hemos hecho clasificaciones según el pigmento de la piel, distinguiendo entre una raza y otra, cuando en realidad solo existe una raza, que es la raza humana, y queremos reconocer a cada ser humano como ese portador de tu imagen y semejanza, como esa creación tuya, como esa obra maestra que tú formaste y reconocer el valor que tienen, por el hecho de ser tus criaturas, por el hecho de ser portadores de tu imagen. Señor, queremos pedirte que, por favor, como sociedad, como iglesia, podamos levantar nuestra voz para denunciar toda situación de injusticia, incluido el racismo, especialmente el racismo, en cualquiera de sus manifestaciones. Señor, oramos por las personas que se ven menospreciadas, atacadas, se ven violentadas en cuanto a sus derechos o se ven maltratadas. Y pedimos que tú traigas consuelo y fortaleza, que tu presencia se manifieste a su lado y puedan sentir tu amor, que tú eres un Dios que se duele con el dolor que nos ocasiona la injusticia y que tú eres un Dios justo que hará justicia también. Queremos, Señor, pedirte para que los gobiernos tengan sabiduría para dictar leyes que puedan amparar al pobre, al necesitado, a la viuda, a las personas extranjeras, a todos aquellos que, por una u otra razón, puedan en algún momento sufrir discriminación. Y pedimos que, como sociedad, podamos madurar y podamos tratarnos con la dignidad que cada uno merece. Y como iglesia queremos ser una luz que alumbre y que pueda ser un modelo, un ejemplo de la sociedad de aceptación del otro. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hola, buenos días, hermanos. Me gustaría empezar este tiempo agradeciendo a todos los que han compartido el culto en línea, a todos los de sonido, los de audiovisuales, los de alabanza, y que le pudiéramos dar un fuerte aplauso por este tiempo. Qué bueno, qué bueno ha sido, pero esto es excelente. Lo otro fue bueno, pero estar aquí es excelente. Cuando algunos me preguntabais, que nos veíamos por Zoom, me preguntabais, ¿y tú cuándo vas a predicar? Yo, ¿qué os decía? ¿Qué os decía? En el templo. Yo voy a predicar en el templo. Y así ha sido. Así ha sido, ¿habéis visto? A veces hay que echar las semillas de fe y el Señor las cumple. Bueno, me gustaría que pudierais poner ahí. Me imagino que vosotros no conocéis a Charles Blondie, porque yo tampoco lo conocía hasta que busqué información sobre él. Charles Blondie fue un funámbulo francés que tuvo la osadía de atravesar las cataratas del Niágara, allá por el año 1859, un 31 de mayo. El domingo pasado estaba de aniversario. Las cataratas del Niágara tienen 50 metros de altura y 335 metros de largo. Como veis, ahí lo pasó, pero no se quedó ahí, siguió haciendo más hazañas. Lo pasó también con los ojos vendados, lo pasó en zancos, lo pasó comiendo una tortilla en el medio del camino, lo pasó con una carretilla, por favor, enseñarlo, con una carretilla y cuando llegó con la carretilla al otro lado, alguien le preguntó, ¿y serías capaz de pasar con una persona adentro? Y él, Blondie, le dijo, ¿quieres ser tú esa persona? ¿Y sabéis lo que le dijo la persona? Que no. Que no. Aunque es verdad, mirar la siguiente diapositiva, que él pasó con su ayudante, pero no con aquel que estaba en el público. Algunos de vosotros tal vez estéis pensando, Blondie se cayó y se murió. Pues os diré que no. Vivió hasta los 73 años y murió de diabetes. Lo que no pudo a las alturas, lo pudo el azúcar. ¿Vale? ¿Por qué os traigo esto? Porque Blondie dijo, ven, ¿quieres tú venir? ¿Quieres ver si soy capaz? Y esto me hace recordar cuando el Señor Jesús también le dijo a Pedro, ven, ¿quieres ver si eres capaz de andar sobre las aguas? Porque este es el texto donde vamos a meditar hoy. Vamos a leer en Mateo 14, 22, 33. Mateo 14. ¿Vale? Yo voy a leer la nueva traducción viviente, que es la Biblia que he estado leyendo durante la cuarentena. Me la he comprado, me la han traído a casa y dije, voy a leer otra versión de esta cuarentena. Y es la que estoy leyendo. Y por tanto voy a leer ahí, en Mateo 14, 22, 33. Inmediatamente después, Jesús insistió en que los discípulos regresaran a la barca y cruzaran al otro lado del lago mientras él enviaba a la gente a casa. Después de despedir a la gente, subió a las colinas para orar a solas. Mientras estaba allí solo, cayó la noche. Mientras tanto, los discípulos se encontraban en problemas lejos de tierra firme, ya que se había levantado un fuerte viento y luchaban contra grandes olas. A eso de las tres de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, quedaron aterrados, llenos de miedo clamaron. ¡Es un fantasma! Pero Jesús les habló de inmediato. No tengan miedo, tengan ánimo. Yo estoy aquí. Entonces Pedro lo llamó. Señor, si realmente eres tú, ordéname que vaya a ti caminando sobre el agua. Sí, ven, dijo Jesús. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Pero cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. ¡Sálvame, Señor! Gritó. De inmediato, Jesús extendió la mano y lo agarró. Tienes tan poca fe, le dijo Jesús. ¿Por qué dudaste de mí? Cuando subieron de nuevo a la barca, el viento se detuvo. Entonces los discípulos lo adoraron. De verdad eres el hijo de Dios, exclamaron. Hasta aquí esta porción en la cual vamos a meditar esta mañana. Hoy día, ¿verdad? Los sistemas educativos presumen mucho de que el mejor sistema educativo es el de Finlandia. Pero no penséis vosotros porque los hebreos, en la época de Jesús, también presumían de que tenían un gran sistema educativo. Y la verdad es que sí lo era. Hasta los cinco años, los niños estaban en casa y eran educados por su madre. A partir de los cinco años, era la etapa que se llamaba, por favor, me lo podéis, para que se les quede el nombre, la etapa que se llamaba el Bet Sefer. Era la etapa que iba de los cinco a los diez años. De los cinco a los diez años, los niños aprendían a leer, aprendían de memoria el Pentateuco y aprendían a amar las escrituras. Una vez que acababan esa etapa, pasaban al siguiente estadio. Es como ahora si decimos, acaban primaria y pasan a secundaria. Pues ellos pasaban al siguiente estadio, que era el Bet Talmud. El Bet Talmud, que iba de cero a quince años. Bueno, si os parece que ya aprender el Pentateuco no estaba mal, en el Bet Talmud, los niños aprendían salmos, proverbios, eclesiastes, profetas, aprendían todo el Antiguo Testamento. Casi nada. Ahora bien, cuando llegaban ya a esta edad, la mayoría de ellos iban a aprender el oficio de sus padres. Eran muy pocos los que promocionaban y pasaban a la siguiente etapa. Los que pasaban a la siguiente etapa se llamaba la etapa del Bet Midrash. Y esta etapa iba de los quince a los treinta años. Pero aquí abandonaban la sinagoga. Aquí cada alumno tenía que escoger un rabino al cual seguir. Entonces se presentaba al rabino y le decía, mira, yo quiero seguir, quiero aprender a tus pies. Porque ser rabino, en aquella época, era la élite de la sociedad. Era lo más de lo más. Entonces, cuando un discípulo iba al rabino, le decía si podía acompañarlo. Muchas veces, el rabino lo miraba, le ponía la mano en el hombro y le decía, mira muchacho, está bien, pero mejor que te vayas a aprender el oficio de tus padres. Y muy pocos, muy pocos, seguían a un rabino. Pero cuando un rabino aceptaba un discípulo, el discípulo hasta le llamaba padre. Fíjate hasta dónde llegaba que le llamaba padre. Y eso significaba que él iba a seguir todos sus pasos, iba a seguir su camino, iba a ser un mini yo de lo que era el rabino. Hay una expresión que me encanta, que dice que aquel que seguía al rabino tenía que permitir que el polvo de los pies del rabino le cubriera. O sea, siempre iba a estar a sus pies. Así era como se vivía el discipulado. Era como si aquel rabino le dijera, mira, creo que puedes llegar a ser como yo. Vale, una vez sentados estos preliminares, quiero que pienses en el rabino Jesús. En el rabino Jesús hay una gran diferencia. Primero, los discípulos no lo escogieron a él. Fue Jesús quien escogió a los discípulos. Quiero que pienses en la carga profunda cuando Jesús decía sígueme, que para nosotros puede ser una palabra más, pero para ellos significaba que le iban a acompañar, que iban a ser compañeros de vida, que iban a aprender todo de él, que si el rabino comía una manzana así o bebía un vaso así, el alumno tenía que hacer lo mismo. Los discípulos fueron conscientes de lo que quiso decir Jesús cuando les dijo sígueme. Les estaba diciendo creo que puede ser como yo. Pero quiero también que pienses que aquí fue el rabino el que escogió a los discípulos. Pero quiero que pienses que no escogió a los mejores discípulos. No escogió a los que habían promocionado. No escogió a los que se sabían mejor la Torah. ¿Por qué? Porque todos ya estaban en sus oficios. ¿Qué quiere decir? Que ya los habían echado del sistema educativo reglado. No eran de la élite en aquel entonces. No eran tan buenos alumnos. pero son los que escogió Jesús. Una vez que sabemos lo que es ser un discípulo me gustaría que pudiéramos pensar en esta historia. Esta historia ocurre inmediatamente después de que Jesús ha multiplicado y ha dado de comer a cinco mil personas. Ha multiplicado los panes y los peces. El Señor le dice que se vayan ellos en la barca porque él se quiere quedar a orar. Y tienen que atravesar el mar de Galilea. En realidad el mar de Galilea es un lago y es un lago que tiene 20 kilómetros de largo y 11 de ancho. Tiene la peculiaridad que se encuentra a 200 metros por debajo del nivel del mar. Y las montañas que están alrededor están 600 metros por encima del nivel del mar. Lo cual quiere decir que en muy poco espacio hay un desnivel de 800 metros. Esto hace que cuando el aire frío de la cumbre baja y se mezcla con el agua templada del lago se puedan producir grandes tormentas. Había encontrado que en este mes de abril se ha producido una gran tormenta en el mar de Galilea y lo intentamos traer. Intentaba traeros la imagen pero Juan Marcos bueno el vídeo porque salió en los informativos pero Juan Marcos me dijo que era de muy mala calidad y que no valía la pena pero ahora mismo acaba de haber una gran tormenta allí en el mar de Galilea. O sea que no era nada extraño que hubiera una gran tormenta. Ahora tú date cuenta en estos hombres que tal vez de 5 a 7 de los discípulos de Jesús fueran marineros 5 lo tenemos seguro y hay algunos comentaristas que dicen que tal vez fueran 7 nos dice que desde las 6 a las 9 de la noche que se metieron en la barca estuvieron navegando hasta la 1 o las 3 de la madrugada que fue cuando apareció el señor Jesús y en ese tiempo solo consiguieron desplazarse 4 o 5 kilómetros todo el trabajo que llevaban hombres experimentados de mar navegando navegando contra los elementos agotados cansados asfixiados no pudiendo ya más pero quiero que primero tú te fijes en una cosa y es que ellos estaban allí porque Jesús los había enviado Jesús fue el que les dijo id vosotros primero en la barca esto nos quiere decir que tener problemas no necesariamente quiere decir que no estemos dentro de la voluntad de Dios porque ellos estaban haciendo lo que su maestro le había mandado ahora bien ellos se podían sentir en medio de este lago podían sentir la oscuridad de la noche podían sentir las olas podían sentir el miedo pero el señor Jesús desde la distancia los estaba mirando el señor Jesús sabía lo que estaba ocurriendo puede que tú estés pasando por el peor momento estés donde estés el señor Jesús siempre sabe donde estás el señor Jesús sabe en qué situación te encuentras y en el momento oportuno el señor Jesús ¿verdad? coge y se lanza al mar pero se lanza a nadar no se lanza a lo que le era más cómodo y más fácil para llegar que fue andar sobre las olas para acercarse a dónde estaban sus discípulos Marcos dice que quería adelantar probablemente estaba viendo qué era lo que ocurría con ellos qué es lo que estaban diciendo qué es lo que estaban luchando y los discípulos no creían que fuera Jesús se sorprendieron creían que era un fantasma y nosotros podemos pensar caray qué falta de fe o qué ciegos estaban bueno, bueno piensa todo el tiempo que llevaban navegando pero piensa también que muchas veces cuando estamos en las tormentas no somos capaces de reconocer que Dios está con nosotros no somos capaces aunque Él esté caminando a nuestro lado no somos capaces nos parece que está lejos cuando es ahí donde está más cerca cuando es ahí que Él se está empañando también de la lluvia cuando es ahí que Él está soportando también el viento el Señor Jesús siempre está con nosotros en los momentos de dificultad ¿verdad? para tranquilizar las cosas se dirige a ellos y les dice no temáis yo soy no temáis yo soy que es la manera como se revela Dios en el Antiguo Testamento ahí Jesús está revelando como el Dios que es como el Dios que pasa por encima de los elementos como el Dios que es capaz de andar por las aguas como el Dios que es capaz de estar cercano a ti cuando lo estás necesitando y cuando lo estás buscando a veces nosotros decimos Pedro pero permitirme la expresión Pedro ¿se te ha ido la olla? una cosa es que Jesús camine sobre las aguas pero tú Pedro ¿no te das cuenta que eres un simple mortal? pero tal vez Pedro está pensando mi maestro está caminando sobre las aguas ¿por qué no lo voy a hacer yo? acordaros que Jesús los había llamado para que fueran igual que él entonces no parece tanta la osadía de Pedro es más parece consecuente con la marcha de un buen discípulo quiere hacer lo que su maestro le está mandando que hagas la pregunta importante aquí es ¿puedo confiar en quien me está llamando? ¿podía Pedro confiar en Jesús que le estaba diciendo ven eso es lo importante lo importante en nuestra vida es saber quién nos manda las cosas porque si es Dios no tenemos que temer porque si es Dios vamos a tener su respaldo Pedro sabía que era Jesús ya se había dado cuenta de que no era un fantasma y en las situaciones difíciles que atravesemos tenemos que pensar ¿quién es? ¿quién es? si eres tú mándame y cuando Jesús diga venga ven no dudes en ir porque Él te estará esperando hay que salir de la barca yo no hace mucho tuve un devocional sobre este mismo tema hay que salir de la barca a veces la barca te puede dar seguridad ellos probablemente los discípulos que estaban allí pensaban bueno aquí por lo menos estaban seguros estamos seguros aunque no lo estaban porque la barca se movía de un lado para otro la barca subía la barca bajaba el viento venía pero ellos le parecía que estaban seguros le parecía que el peligro estaba fuera pero en realidad donde estamos seguros es donde Jesús nos llama y donde Jesús está para salir de la barca muchas veces la mayoría de las veces tenemos que vencer el miedo tenemos que estar seguros que Él está con nosotros claro que tenemos miedo si no tienes miedo no estás avanzando en cada etapa de tu vida que avances tienes miedo en cada etapa de tu vida que creces tienes miedo porque si no no estás saliendo de tu zona de confort entonces todo está tranquilo todo está bien claro que tenemos miedo y Pedro tuvo que pagar un precio tuvo que pagar el precio de arriesgarse de sacar una pierna un pie de la barca y empezar a caminar tú puedes pensar que Pedro fracasó pero yo creo que Pedro venció sus temores yo creo que Pedro aprendió una lección que le iba a acompañar el resto de la vida podemos pensar que los discípulos no hicieron el ridículo porque no se hundieron pero los discípulos fracasaron en silencio fracasaron en privado fracasaron porque no se atrevieron a hacer lo que Jesús le estaba mandando hacer a veces cuando somos observados tenemos el doble de miedo Pedro estaba siendo observado por aquellos que sabía que no iban a ser benévolos con él que probablemente se iban a reír de él y le iban a decir ay Pedro que te creías tú pero el llamado del Señor fue más fuerte que todo eso a veces el fracaso en público es lo que nos da miedo al hacer las cosas a veces el que dirán hay tantas cosas hay tantas cosas pero yo te digo si tú caminas sobre las aguas nunca lo vas a olvidar en tu vida es una experiencia que vas a tener ahí y que siempre te va a acompañar siempre te va a acompañar el no salir de la barca no es el éxito el no salir de la barca es el acomodarse nada más que el acomodarse para salir de la barca hay que pagar el precio de vencer el miedo yo no sé qué miedos tú estás teniendo en tu vida yo no sé los que me estáis escuchando en casa qué miedos estás teniendo pero si quieres seguir avanzando en un momento tienes que tomar esa decisión a veces son 20 segundos de tu vida que se te presenta la oportunidad y dices voy a por ella pase lo que pase pero si no vences ese miedo te vas a quedar atrás y no vas a seguir avanzando para salir de la barca hay que dar un primer paso hay que dar un primer paso hay que levantar la patita la pierna y salir parece una peregrullada pero es así es así déjame que te pregunten esta mañana qué estás haciendo qué estás haciendo qué podrías hacer aunque el Señor no estuviera contigo piénsalo bien me he expresado bien lo habéis entendido os voy a dejar dos segundos o tres qué estás haciendo que podrías hacer igual aunque el Señor no estuviera contigo si todo lo que estás haciendo en tu vida lo podrías hacer sin el Señor no estás tomando el desafío estás en tu barca estás cómodo no has tomado la decisión de mojarte los pies que es el primer paso que hay que dar déjame que te diga una cosa nadie ha lamentado confiar más en Cristo nadie te lo vuelvo a decir nadie ha lamentado confiar más en Cristo o sea si tú hoy tomas la decisión no, no yo voy a confiar en que el Señor me está mandando esto en que el Señor va a hacer esto no lo vas a lamentar lo que vamos a lamentar es no confiar en Él pero confiar en Él yo no conozco a nadie ni he leído a nadie que lo lamente y que diga me arrepiento de haber confiado en Él hay que empezar a dar un paso he oído durante este tiempo he oído que gente me compartía yo he estado creciendo mucho en el Señor he tenido unos devocionales impresionantes Dios me ha hablado déjame que te diga ahora cuando salgas de la barca que desafíos vas a tomar porque cuando Dios habla tu vida cuando Dios te ha estado ministrando no es para que tú tengas un devocional espectacular es para que tú sirvas al cuerpo de Cristo ¿cómo se va a ver eso? ¿cómo se va a ver? ¿en qué vamos a ver el cambio? ¿o va a seguir la iglesia igual que antes de que tuviéramos la pandemia y no porque estuviera mal sino porque supuestamente si hemos tenido un encuentro con Jesús estamos aceptando los desafíos por Jesús no puedo seguir haciendo las cosas de la misma manera no puedo conformarme con lo mismo no puedo ser con un barco adicto o con un banco adicto no puedo conformarme con eso tendré que sacar el pie y mojarme los pies déjame que te lo diga con toda la contundencia si no te mojas los pies no va a haber avance en tu vida vas a estar bien vas a estar cómodo no vas a correr riesgos pero no va a haber avance y eso significará que nunca te has mojado los pies porque una vez que te los mojas vas a descubrir que no hay otra manera de vivir mejor no hay otra manera de vivir mejor que aceptar los desafíos que Él pone en nuestras vidas tal vez tengas que hacer algo sencillo como hablarle a una persona que no tiene a Cristo tal vez necesites hacer un gesto de amistad hacia alguien que no te cae bien tal vez tengas que hablar con tu cónyuge de las cosas que están pasando en tu vida tal vez tengas que empezar a dar porque no has estado dando lo suficiente pero tienes que empezar a salir tienes que empezar a salir Dios nos está dando otra oportunidad nos está dando una nueva oportunidad y tenemos que enfrentarla con valentía y no siguiendo haciendo las cosas de las mismas maneras tienes que empezar por un pasito aunque sea pequeño aunque sea pequeño tienes que prepararte para fallar nos dice el texto que Pedro hizo varias cosas desplazó el centro de su atención de Jesús a la tormenta sintió el viento y le entró pánico y le entró pánico y se hundió y se hundió Jesús le había llamado o sea Jesús o sí Pedro estaba caminando sobre las aguas en base a la palabra de Jesús y aún así Pedro se estaba hundiendo que tú estés en el centro de la voluntad de Dios no quiere decir que a veces te vayas a hundir a veces nos vamos a hundir pero recuerda una cosa Jesús no pone trampas para que fracases Jesús no estaba esperando que Pedro cayera para reírse de él Jesús estaba esperando para ayudar a Pedro en su necesidad Dios nunca nos llama al fracaso si Dios te está llamando a hacer algo es porque él tiene un plan para ti aunque las cosas no salgan como tú piensas o como tú esperabas no estoy predicando ni hablando de un éxito al 100% porque sabes lo que ocurre que el éxito lo valora Dios no nosotros yo tengo parámetros humanos para saber cuando alguien tiene éxito no pero Jesús sabe lo que realmente es importante y él sabe si tú estás haciendo lo que tienes que hacer entonces si tú te decides a salir de la barca debes de prepararte para saber que te puedes hundir como Pedro pero que Jesús va a estar ahí para sostenerte que es lo que me parece realmente importante y aunque te pueda ocurrir varias veces que no te importe Jesús va a estar ahí para ayudarte y eso llena mi corazón de paz eso me hace pensar me hace pensar que él me va a respaldar y que me va a acompañar y que el éxito no va a depender de lo que digan los demás no va a depender de los que se quedan en la barca que nunca arriesgan nada sino que va a depender de lo que Jesús me esté mandando tienes que vencer el miedo tienes que dar un pequeño pasito tienes que prepararte para fallar ¿verdad? el miedo al fracaso tiene que irse de nuestra vida y tienes que entender que salir de la barca es la única manera de que tu fe se desarrolle en la seguridad no hay mucho lugar para la fe créeme en lo que tú ya conoces de siempre en lo que ya estás seguro no hay mucho lugar para la fe ¿por qué dudas? le dice le dice Jesús muchas veces yo he visto que la gente interpreta este texto y verdad y le dice y como que Jesús le dice a Pedro enfadado hombre de poca fe ¿por qué dudas? yo que sabéis que me gusta darle otra interpretación yo pienso que no se lo dijo enfadado mira pienso que se lo dijo con simpatía ahora bueno no quiero que discutamos esto los teólogos yo creo que se lo dijo con simpatía con cariño como alguien que lo ha estado llamando Pedro pero ¿por qué dudas? no sabes que yo estoy no sabes que yo estoy aquí no sabes que yo estoy aquí no sabes que yo soy el que te busqué a ti no fuiste tú quien me buscó a mí Pedro soy yo quien te busqué a ti y tu llamado era salir de la barca nuestro llamado es a salir de la barca demasiada comodidad es peligrosa y es contagiosa demasiada comodidad es peligrosa y contagiosa a mí me gustaría que por un momento tú dejes volar tu imaginación ¿vale? que te imagines al final de tu vida estás al final de tu vida en una habitación con Dios estáis como dos amigos charlando tú en tu silla Dios en su silla más impresionante y más grande y te pone una película esa película se titula lo que pudo haber sido y en esa película te dice imagina todo lo que Dios pudo haber hecho en tu vida si lo hubieras dejado imagina todo lo que Dios hubiera podido hacer con tu dinero si se lo hubieras entregado imagina todo lo que Dios hubiera podido hacer con tus relaciones si se las hubieras entregado imagina todo lo que Dios hubiera podido hacer con tu carácter si se lo hubieras entregado y creo que ahí nos daremos cuenta de todo lo que hubiéramos podido hacer si el miedo no estuviera ahogando nuestras vidas si las circunstancias no hubieran estado estrangulando nuestros pasos otros llegaron antes que tú otros vendrán después que nosotros pero esta es tu oportunidad esta es tu oportunidad y mi oportunidad esta Dios tiene una misión única para nosotros que se tiene que cumplir en este tiempo que se tiene que cumplir en esta generación nosotros pensamos que las cosas no ocurren porque si pensamos que ocurren porque Dios tiene un propósito que propósito ha tenido Dios para todo este tiempo de estar en casa algunos dicen depurar la iglesia porque muchos se van a quedar en el camino lo he oído y lo he oído de pastores bueno bueno los que no eran de nosotros los que estaban por estar no van a volver y bien está bueno yo siempre digo que yo quiero todas las ovejas sean como sean aunque que me gusta que estén aquí si no fue depurar la iglesia y quitar a los que no no eran creyentes de verdad que ha enseñado Dios a tu vida que te está diciendo Jesús que hagas con todo lo que él te ha dado a qué desafío te está llamando cómo puedes oír su voz y cómo puedes responder porque este es tu tiempo iglesia este es nuestro momento este no es un momento cualquiera no es un domingo cualquiera todos los domingos son importantes este no es un domingo cualquiera es un domingo donde a partir de hoy vamos a empezar a caminar de otra manera cómo lo vamos a hacer cómo lo vamos a hacer tendrás que pensar en qué me puedo unir en qué puedo ayudar en qué puedo estar ministrando de los ministerios que tiene la iglesia o otros qué puedo hacer pero no puedo seguir igual que antes Dios nos ha dado otra oportunidad tú y yo podríamos haber estado muertos en este tiempo nos podía haber tocado el coronavirus pero Dios no ha querido que nos muramos ha querido que estemos aquí y lo ha querido por alguna razón no me cabe la menor duda Dios ha protegido a nuestra iglesia y la ha protegido con alguna razón ¿cómo estás tú? tal vez estás acurrucado con tus salvavidas muerto de miedo ahí agarradito que nadie te toque que nadie que nadie te diga nada con el cinturón de seguridad puesto por si acaso porque aunque el barco dé la vuelta a ti que te coja bien sujeto y que así tengas menos posibilidades de sobrevivir tal vez tienes una pierna dentro y una pierna fuera pero no sabes muy bien lo que hacer o tal vez estás ya caminando sobre las aguas y disfrutando de la presencia de Dios o también puede que estés fuera de la barca y sintiendo el viento sintiendo los problemas pero firmes porque sabes quién es el que te llama ¿puedes confiar en el que te ha llamado? ¿puedes confiar en Jesús? ¿es digno de tu confianza? ¿depositarías tu corazón? o te pasaría como a Blondi que todo el mundo creía que era muy bueno pero nadie se atrevía a montarse en la carretilla nosotros nos vamos a atrever a montar nos vamos a atrever a ir cuando nos diga ven ¿puedes confiar en el que te llama? después de que Jesús rescató a Pedro ¿verdad? se nos dice que ocurrieron dos milagros Juan nos dice que ocurrieron dos milagros que cuando subieron a la barca la tempestad cesó inmediatamente y que enseguida recorrieron los kilómetros que le faltaban para llegar a la orilla y nos dice también que los discípulos reconocieron que Jesús era el hijo de Dios y que le adoraron porque esto a esto es a lo que nos lleva toda predicación todo estudio toda decisión de nuestra vida a adorarle en esta mañana tu rabino te llama tu rabino Jesús te llama quiero recordarte que en Hechos 12 Herodes Agripa mandó matar a Santiago y también cogió preso a Pedro al día siguiente Pedro iba a ser juzgado y lo metió en una cárcel con dos soldados esposado a cada lado de ellos Pedro no sabía lo que iba a ocurrir en su vida ¿verdad? había muerto como su compañero había visto como su compañero había muerto ¿y tú sabes lo que está haciendo Pedro en esa noche? ¿sabes lo que está haciendo Pedro? está durmiendo pero no está durmiendo de cualquier manera no está echando una cabezadita así a ver lo que pasa porque cuando aparece el ángel le tiene que dar fuerte para despertarlo Pedro había aprendido la lección Pedro no era aquel Pedro lleno de miedo Pedro sabía que al día siguiente su vida podía acabar pero él ya no tenía miedo ¿sabes por qué? porque cuando caminas sobre las aguas se te va el miedo porque sabes que Jesús va a estar ahí rescatándote como os decía antes Pedro aprendió una lección que nunca en su vida olvidaría los que estuvieron sentaditos en la barca aprendieron que Pedro fue capaz de caminar sobre las aguas pero nada más en esta mañana tu rabino el señor Jesús te dice ven ¿y cuál es la actitud que tengo que tener con mi rabino? ¿sabes cuál es? que el polvo de sus pies me cubra ¿sabes lo que significa eso? significa que yo voy a estar a los pies de él porque para que el polvo me cubra tengo que estar postrado de él delante de él y que voy a estar ahí escuchando su voz y que voy a estar atento y cuando el rabino te dice ven es porque él quiere hacer algo maravilloso en tu vida cuando el rabino te dice sígueme es porque tiene planes para ti y yo no estoy aquí apelando a la teología fácil estoy apelando a la teología que sabe que el maestro nunca te va a dejar y que te va a llevar a sitios que nunca te imaginas vamos a orar sabiendo que el polvo de nuestro maestro nos tiene que cubrir vamos a orar sí Espíritu Santo yo te pido que tú puedas obrar en este momento que puedas hacer una obra en cada corazón te doy gracias por tu palabra Señor te doy gracias por lo que puedo aprender de ella y Espíritu Santo te pido que tú seas ministrando los corazones Padre yo quiero poner delante de ti todos los miedos que hay en nuestra vida todos los miedos que hay en mi vida que son muchos Señor porque hay tantas voces a nuestro alrededor que tratan de asustarnos que tratan de decirnos que no podemos que no sabemos pero en el nombre de Jesús yo quiero acallar esas voces y quiero escuchar la tuya Jesús y yo te pido que tú puedas hablar a cada corazón que cada corazón pueda estar sintiendo el desafío a lo que tú le estás llamando oh Padre yo quiero declarar en el nombre de Jesús que nuestra vida no va a ser la misma que no hemos salido de esta pandemia ni de este confinamiento para seguir haciendo lo mismo sino que hemos salido para ser renovados por ti Señor oh Padre ayúdanos a caminar sobre las aguas ayúdanos a aceptar los desafíos ayúdanos a ser valientes todos los planes que como iglesia tenemos no queremos aparcarlos sino que queremos tomarlos con más fe sabiendo que tú estás delante Señor y sabiendo que aunque caigamos tú nos vas a levantar porque tú estás con nosotros como poderoso gigante oh Dios haz tu obra en estos tiempos porque esta es la generación de la hora y queremos tomar el desafío para nuestra sociedad para nuestra iglesia para nuestras familias Padre oh a ti te damos la gloria y la honra y te pedimos Jesús que el polvo de tus zapatos nos cubra que siempre estemos debajo de ti a tus pies aprendiendo siendo humildes sabiendo que tú eres nuestro Dios y nuestro Padre bendito eres en el nombre de Jesús que Dios os bendiga amén nos invito a que os pongáis de pie y simplemente recordar que después de la canción deberemos salir en orden esperar las indicaciones y en la salida podéis dejar vuestros diezmos y ofrendas en las cajas habilitadas amén tu voz me llama a las aguas donde mis pies pueden fallar y ahí te encuentro en lo incierto yo caminaré sobre el mar a tu nombre llamaré en ti mis ojos fijaré en tempestad descansaré en tu poder pues tuyo soy hasta el final tu gracia abunda en la tormenta tu mano Dios me guiará cuando hay temor en mi camino tú eres fiel y no cambiará a tu nombre a tu nombre llamaré en ti mis ojos fijaré en tempestad descansaré en tu poder pues tuyo soy hasta el final hasta el final oh 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 Que tu espíritu me guíe sin frontera Más allá de las barreras A donde tú me llames Tú me llevas más allá de lo soñado Donde puedo estar confiado Al estar en tu presencia Que tu espíritu me guíe sin frontera Más allá de las barreras A donde tú me llames Tú me llevas más allá de lo soñado Donde puedo estar confiado Al estar en tu presencia Que tu espíritu me guíe sin frontera Más allá de las barreras A donde tú me llames Tú me llevas más allá de lo soñado Donde puedo estar confiado Al estar en tu presencia Que tu espíritu me guíe sin frontera Más allá de las barreras Más allá de las barreras Que tu espíritu me guíe sin frontera Más allá de las barreras Pues Tuyo soy hasta el final. Somos Tuyos hasta el final, Señor. Que tengas una semana bendecida y que Dios los guarde en nombre de Jesús. Espera a los hermanos con las indicaciones. Gracias.